¿Cómo conectar el frigorífico Home Connect Ready a la app de Home Connect? En este vídeo te enseñamos cómo conectar tu nuevo frigorífico Home Connect Ready a la aplicación. Como primer paso necesitarás conectar el accesorio Home Connect a tu frigorífico Home Connect Ready para así poder manejarlo desde tu dispositivo móvil. Puedes adquirirlo en nuestra tienda online. Para ello habrá que sustituir el cable de alimentación del frigorífico por el del accesorio Home Connect. Desenchufa el cable de alimentación de la red eléctrica y desconectalo del frigorífico. Después conecta el accesorio Home Connect al frigorífico y enchúfalo a la red eléctrica. Una vez sustituidos los cables, sitúa la antena Wi-Fi tal y como se indica en las instrucciones de montaje del accesorio. Una vez conectado el accesorio, asegúrate de tener descargada la app de Home Connect. La aplicación está disponible para iOS y Android. Para crear una nueva cuenta, introduce tu dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez registrado, es hora de conectar tu electrodoméstico a la red inalámbrica. Si tu router cuenta con un botón WPS, puedes establecer la conexión de forma automática, siguiendo estos sencillos pasos. Primero pulsa el botón Añadir producto, que aparecerá en la pantalla principal de la aplicación. Sigue los pasos y pulsa Continuar. La aplicación comprobará que el dispositivo está conectado a la red doméstica y que el servidor de Home Connect está disponible. Pulsa Mostrar y completa los pasos indicados en pantalla para comenzar la conexión. En el menú de tu frigorífico, pulsa los botones Supercooling y Lock Alarm Off de forma simultánea durante 5 segundos, hasta que las letras CN aparezcan. Pulsa la tecla Compartimento hasta que se muestren las letras AC. Después pulsa el símbolo Más para comenzar la conexión automática. Ahora tendrás que confirmar la conexión. Dirígete a tu router y pulsa el botón WPS durante unos segundos. Cuando la conexión se haya realizado, la palabra ON aparecerá en el display de tu frigorífico. Para conectarlo a la aplicación Home Connect, vuelve a pulsar la tecla Compartimento hasta que las letras PA aparezcan. Después pulsa el símbolo Más para confirmar la conexión. Pulsa Añadir en la pantalla que habrá aparecido en la aplicación de Home Connect. Para finalizar, la aplicación comprobará que el proceso se ha completado correctamente y deberás pulsar Continuar. Tu frigorífico ya está conectado y puedes disfrutar de todas las ventajas y beneficios de tu nuevo electrodoméstico. Si tu router no cuenta con botón WPS, tendrás que conectar tu electrodoméstico de forma manual. Primero pulsa el botón Añadir producto que aparecerá en la pantalla principal de la aplicación. Sigue los pasos y pulsa Continuar. La aplicación comprobará que el dispositivo está conectado a la red doméstica y que el servidor de Home Connect está disponible. Pulsa Iniciar y completa los pasos indicados en pantalla para comenzar la conexión manual. En el menú de tu frigorífico, pulsa los botones Supercooling y Lock Alarm Off de forma simultánea durante 5 segundos, hasta que las letras CN aparezcan. Pulsa la tecla Compartimento hasta que se muestren las letras SA. Después pulsa el símbolo Más, situado en la parte inferior para comenzar la conexión manual. Pulsa Continuar en la pantalla de tu dispositivo móvil y accede a los ajustes generales desde la aplicación. Se ha creado una red Wi-Fi temporal con el nombre Home Connect. Conéctate a ella utilizando la contraseña Home Connect. Esta conexión permite transferir los datos de acceso de tu red doméstica a tu electrodoméstico. Una vez conectado a la red Home Connect, podrás abrir la aplicación. Selecciona tu red doméstica e introduce su contraseña. Una vez completado, pulsa Continuar para que los datos sean transferidos al electrodoméstico. Transcurridos unos segundos, la palabra ON aparecerá en el display de tu frigorífico. Para conectarlo a la aplicación Home Connect, vuelve a pulsar la tecla Compartimento hasta que las letras PA aparezcan. Después pulsa el símbolo Más, situado en la parte inferior derecha, para confirmar la conexión. Por último, la aplicación de Home Connect comprobará que el proceso se ha completado correctamente y, una vez finalizado, podrás pulsar Continuar. Tu frigorífico ya está conectado y puedes empezar a disfrutar de todas las ventajas y beneficios de tu nuevo electrodoméstico. ¡Gracias! 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 Gracias.